número cuatro entonces el día de hoy vamos a intentar terminar esos ejercicios de la guía que nos estaban pidiendo entonces vamos a mirar que los últimos ejercicios que yo les decía son muy sencillos es lo que vamos a ver, los límites trigonométricos y los límites cuando tiende al infinito, bueno ¿me confirman? ¿está grabando ya? sí señor sí señor listo, listo muchachos, bueno entonces viene esto así, entonces vamos a hacer primero límites infinitos creo que el ejercicio tres es el de límites infinitos ¿verdad? o es el ejercicio cuatro ah no, este por acá es el de el que dice la regla de Leopita la regla de Leopita, muchachos, es la primera regla de la derivada, o sea eso no ustedes no la van a aplicar hasta el otro corte entonces no se preocupen por esa por esa regla de Leopita ahorita simplemente despejar funciones trigonométricas y ya listo, ah sí entonces vamos a mirar límites al infinito y más allá chan 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 vamos acá bien acá límites al infinito infinito y más allá listo entonces ¿qué son esos límites infinitos? entonces ¿se acuerdan cuando yo les estaba explicando un poco sobre sobre ese agujero negro que nosotros vamos a encontrar que puede irse mucho, 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 mucho más allá algo que no vamos a poder medir o algo que se va a volver muy pequeño entonces van a existir unos límites unos límites que tenemos que empezar a evaluar imagínense que nosotros tenemos un número muy grande y queremos evaluar ese límite ese número muy grande entonces nosotros utilizamos el infinito o si es un número muy pequeño entonces de lo que les estoy hablando es de esto recordemos por acá lo primero que les expliqué de límites entonces vamos a evaluar ese límite final y ese límite inicial ¿sí? ah no el límite inicial ya lo evaluamos y diferentes puntos también el de límite cuando tiende a cero cuando se determina pero no hemos evaluado este cuando vale infinito también puede ir al menos infinito eso es lo que voy a intentar hacer cuando r tiende al menos infinito sería una cosa extraña ahí entonces imagínense en un radio negativo infinito puede ser otra dimensión puede ser cualquier cosa puede ser nada no lo sabemos para entonces la primera aproximación que tendría un científico un físico un ingeniero para saber qué es lo que hay más allá sería pues hacer un estudio generalizado de los límites en matemáticas ah yo dije que que yo siempre pongo la cámara voy a poner la cámara porque vean que me gusta hacer mis expresiones mis gestualizaciones así ustedes no sienten que están hablando con computadores están hablando con una persona bien entonces sino que tenía problemas con la cámara antes entonces límites al infinito entonces vamos a ver la definición sencilla el límite cuando x tiende al infinito de una función f de x sobre g de x una función que sea una fracción es recuerden como les había enseñado al comienzo a mí me gusta escribir así para que ustedes entiendan esas letricas cuando vayan y cojan un libro porque hay profesores que no lo hacen y a mí me gusta entonces recuerden esta a que parece la a de anarquía pero sin el círculo significa para todo valor no existe ese es el existe no existe si lo tacho lo límite es cuando la función g de x es infinito abajo o cuando f de x es infinito g de x es infinito o cuando hay una resta de infinitos que era lo que yo les decía ayer entonces ¿cómo vamos a solucionar esos límites? uno llega y se embolata entonces ustedes llegan y ven sus ejercicios miren que es muy fácil el método es muy 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 fácil van a desarrollarlo entonces entonces ustedes por allá ustedes por allá en el en el en el en el taller van a tener límites como este el límite cuando x tiende al infinito de 2x al cuadrado más 4x menos 8 todo eso sobre 8x al cuadrado más 3x más 2 bueno ustedes dirán profe ¿usted por qué mira para allá y para acá? recuerden que tengo dos pantallas y en esta es la pantalla número 2 y entonces cuando yo voy a escribir tengo que mirar allá y cuando voy a hablar con ustedes y dar la cara miro hacia acá entonces claro entonces lo primero que uno haría sería aplicar el aplicar el infinito y despejarlo acá pero si yo despejo acá me quedaría 2 infinito al cuadrado más 4 infinito menos 8 entonces reemplazando la x por infinito eso me daría infinito arriba sobre aquí pues x infinito al cuadrado se lleva a este 8 aquí más 3 veces infinito todo esto abajo también me va a quedar infinito un valor infinito y miren que esto no lo puedo hacer así no lo puedo despejar a diferencia que si yo tengo el límite cuando x tiende al infinito de sólo una función sencilla por ejemplo 2x cuadrado más 4x menos 8 en este caso si lo tuviera nomás así si lo podría reemplazar porque aquí sería 2 por infinito al cuadrado pues me queda infinito más 4 por infinito me queda infinito menos 8 entonces acá me daría infinito todo este resultado ya lo sé pero en este caso no porque es indetermina ¿listo? y tampoco existe la resta en este caso es suma entonces sí puede pasar entonces ¿qué vamos a hacer para solucionar este ejercicio? muy sencillo vamos vamos a elegir recuerden que vamos a utilizar que g de x la función g de x miren que es un polinomio es un polinomio generalmente son polinomios de grado n en este caso vamos a mirar que este polinomio de grado n para la parte de abajo en nuestra función ejemplo g de x es de grado ¿qué? n igual a 2 profe ¿por qué? polinomio grado n igual a 2 es la máxima potencia que tenga la x ¿listo? te lo voy a poner aquí máxima potencia que tenga la x entonces aquí miren x está elevado al cuadrado entonces n es igual a 2 porque tiene una potencia de grado n n igual a 2 ¿listo? cuando yo identifique eso utilizo el mismo valor y lo voy a dividir entre todos los términos tengo que identificar cuál es el término que tiene la máxima potencia entonces el término será x cuadrado y ese lo divido entre todos los términos y es el que voy a utilizar este x cuadrado que estoy pintando acá este x cuadrado que estoy pintando acá corresponde a este x cuadrado a la parte que divide ¿listo? a este polinomio que divide ¿y qué voy a hacer? voy a coger esta expresión y ese término simplemente voy a dividirlo entre x cuadrado cada uno de los términos entonces como ven el paso 1 ¿sí? el paso 1 que tengo que hacer para resolver estos límites es determinar el grado del polinomio en este caso el máximo grado es 2 ¿cierto? es un polinomio que es de grado 2 porque el máximo x es x al cuadrado y mi paso 2 dividir todo término en x cuadrado esto es muy fácil demasiado fácil demasiado fácil entonces miren noten esto voy a coger aquí el límite este mismo y lo que yo voy a hacer como les acabo de decir es dividir todo el límite entre x al cuadrado es decir límite cuando x tiende al infinito de lo que tengo arriba lo voy a poner un poquito más arriba acá 2x cuadrado más 4x menos 8 todo sobre 8x al cuadrado más 3x más 2 ¿listo? miren ese mismo término no he hecho nada ahora voy a hacer magia un poquito de magia voy a coger ese término que voy a dividir ¿cierto? que es el polinomio que tiene mayor grado profe ¿por qué no jugaste el 8? no el 8 no se coge solo se coge la potencia ¿listo? el mayor polinomio que es en la parte de abajo y ahora lo divido en cada término miren x cuadrado eso es lo que me dice dividir todo en término en x cuadrado entonces cojo a lo divido en x cuadrado esto 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 lo divido en x cuadrado y esto lo divido en x cuadrado ¿listo? ahora ustedes me dirán Ajá, profe, todo eso, simplemente ya casi llevamos el límite. Aquí pongo paso uno, paso dos y paso tres. Ahorita hacemos uno más rápido y se van a dar cuenta quién es más rápido. Entonces, voy a hacer aquí una nubecita para que ustedes tengan algo presente. Que es muy, 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 muy importante. Entonces, en este caso, en este caso, en este ejemplo, miren, pongan atención, paso tres, paso tres, me cuesta escribir más sin el guante, paso tres, calcular el límite. En este caso, ¿qué va a hacer? Pues, es como si yo calculara el límite de cada uno de los elementos. O sea, eso solo lo voy a hacer una vez, ustedes lo pueden hacer directo después. Lo voy a hacer aquí en azul, aquí en verde. Voy a copiar esto, mejor dicho, acá. Para que se den cuenta, esto no es necesario hacerlo siempre, lo que voy a hacer acá. Simplemente es para explicarles qué es lo que estoy haciendo. Lo que voy a hacer es calcular el límite de manera independiente en cada término. Es decir, límite cuando x tiende al infinito de mi primer término, que sería 2x cuadrado sobre x cuadrado, más límite cuando x tiende al infinito de 4x sobre x cuadrado, menos el límite cuando x tiende al infinito de 8 sobre x al cuadrado. Todo eso sobre el límite cuando x tiende al infinito de 8x al cuadrado sobre x cuadrado, más el límite cuando x tiende al infinito de 3x sobre x cuadrado, más el límite cuando x tiende al infinito de 2 sobre x cuadrado. Bien, recordemos. ¿Cuándo van a tener esa tablita? 1 sobre infinito tiende a 0. ¿Listo? Entonces, si yo llego acá y despejo, miren, aquí primero x cuadrado con x cuadrado se me cancela. Aquí x cuadrado con x cuadrado se me cancela. Aquí una x de arriba con una x de abajo se me cancela. Aquí no se me cancela nada. Aquí esta x con este cuadrado se me cancela. Y aquí no se me cancela absolutamente nada. Si yo llego, bueno, esto lo voy a dejar acá, por acá a un ladito, que lo voy a manetar ahorita. Hacerlo aquí en burbujita. Si yo llego y copio este mismo término otra vez, esta misma expresión, pero con lo que cancele y con lo que deje, pues voy a tener que aquí, este valor me va a dar límite de 2, porque cancela x cuadrado con x cuadrado, ¿cierto? Y el límite de x cuando tiende al infinito de 2, pues es 2. Entonces, yo puedo borrar esto. ¿Sí ven? Ahora, aquí pues esta x se come una de las x que tengo acá. Recuerden que x cuadrado es x por x. Entonces, x sobre x por x, pues una columna se me va. Y, según esto, si yo reemplazo la x que tiende al infinito, aquí me queda infinito, me queda 4 sobre infinito. Pero 4 sobre infinito va a tender a 0. Entonces, todo este término se me va a ir a 0. Ahora, en este caso es igual, es infinito al cuadrado, pero va a ser infinito. 8 sobre infinito, entonces esto se me va a ir a 0. Aquí, noten, aquí pues cancele el x cuadrado y el x cuadrado. El límite de x cuando tiende al infinito de 8, como es un valor constante, pues va a dar 8. Entonces, borro esto. Y miren cómo me está quedando esto, ¿sí ven? Ahora se me queda el 8. Aquí, pues borré la x y borro este cuadrado, porque se cancelaron. Y esto miren que es 3 sobre x. Y miren, dice, 1 sobre infinito tiende al 0. Cambio el infinito por esta x y esto se me va a 0. Y aquí, igual, esto se me va a 0. Finalmente, ¿qué me queda? Me queda el 2 arriba, el 8 abajo, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. Entonces, el resultado es un cuarto. ¿Listo? Entonces, el límite de esa función es un cuarto, no más. Claro, profe, eso está muy cansón. Sí, les estoy explicando de dónde nace la vaina, pero pues realmente, nosotros, aquí directamente ya lo podemos hacer. Miren lo sencillo que es hacer. Entonces, miren, hasta este paso, que era dividir todo entre x cuadrado, pues era fácil. Todo lo que sea menor de x cuadrado arriba, pues se me va a ir a 0. Por ejemplo, este cuadrado es más rápido que este, que esto se me va a 0. Este de aquí se me va a 0. Este también, aquí el polinomio de abajo es más grande, entonces se me va a 0. Aquí el polinomio de abajo es más grande, entonces este se me va a 0. Y x cuadrado con x cuadrado se me cancela y se me cancela, se me cancela y se me cancela, y pues aquí me queda 2, y aquí me revivo un 8, porque todo esto me queda 2 más 0 más 0, bueno, menos 0. No sé, saben ahí. 0 menos 0, 0, y 2, 2, y acá abajo sería 8, igual a 1 cuarto. Entonces queda más fácil evaluarlo así. Sin embargo, pues esa es la forma adecuada, pero pues hombre, tenemos jafán y tenemos muchos ejercicios que hacer. Entonces, así se hace ese límite. No más, no hay absolutamente nada más. Sencillo, ¿no? Así se calcula. Ese es el límite. No más. Entonces, hagamos otro. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, fue. Sí, señor. Buenas noches. Hola. Yo lo, yo, digamos que yo ya lo hice, pero sí tengo una inquietud. O sea, corrore, corrore la, el resultado y está bien. Me dio menos 3. Pero, y lo hice en GeoGebra. Pero la verdad, o sea, a pesar de que creo que me dio bien, no entiendo la gráfica de GeoGebra que me dio. O sea, es que es muy, muy extraño y no sé, o sea, si me dio, me aproxima o menos 2.99. Yo asumo que es eso, o sea, es ese, pero no sé de dónde sale. O sea, no entiendo bien el tema de la gráfica. Ven, mándamelo al WhatsApp. Yo miro. Profesor, yo tengo otra inquietud. Cuéntamelo, Francisco. Referente al término de n es igual al exponente. Entonces, digamos aquí, n puede ser 3, 4, 5, 6 al valor. Siempre va a ser a 6, a 7, a 8, al n veces. Lo que te digo, o sea, no, ese n depende del valor del polinomio, por ejemplo. Acá, mira, si esto hubiera sido x al cubo, entonces n es igual a 3. Ok. Entonces es el valor de n, del exponente, ¿no? Ajá, correcto. Listo, perfecto. Mil gracias. Listo. Bueno, mientras que Viviana me manda eso al WhatsApp, ahorita hacemos las gráficas en GeoGebra. Voy a ir creando una hojita acá. Marcela, ¿ya copiaste? Sí, señor. Ah, bueno. Antes de que me regañe. Hay uno. Listo. Bien. Pero acá, voy a copiar otra imagen. Yo no sé por qué me está saliendo por acá todo. Ay, miren. Ya sé por qué me salió. Solo tenía que borrar acá. ¿En serio? Ay, sí. Me salió con una manchita, pero eso las hojas salieron feas. Ahorita las borro y se las paso atrás. Estos límites infinitos son inmediatos. Esos salen así, de rapidez. Dos horas después. Suprimir ya. O sea, me voy a bloquear. Eso. Suprimir. Listo. Bien. Borremos acá. Borremos acá. Borremos acá. Bien. Ok. Hagamos otro. Ah, bueno. Entonces Viviana me mandó ya. Yo miro a ver qué. Ah, pero me mandaste el archivo en GeoGebra. Sí, señor. Y el Word. O sea, también los dos. Y el Word es el pantallas. ¿Va a ser qué al ejercicio 3? El ejercicio. Sí, señor. A ver, desarrollo ejercicio 4. Uy, ¿tú qué hiciste? Calculaste raíces. Calculaste los puntos, los extremos y la interseca. ¿Y por qué hiciste todo eso? Espérame. Si te envíe el que era. Envíame solo la imagen. El 3 y 4. Ah, sí. Ah, es que está el desarrollo completo. O sea, como el paso. Paso. Del 3. Profe, o sea, que si nos da infinito sobre infinito, es una indeterminación. Correcto. Es una indeterminación. Ahí ese límite no existe si nos da infinito sobre infinito. Y nos tocaría intentar hacer lo que acabamos de hacer. Voy a mirar a ver qué otro ejemplo tengo. Igual hacemos ahorita ejemplos parecidos de una vez para el taller. Sí, mira. No, ahí está bien. Vale. Voy a hacer ejercicio. Voy a inventarme este ejercicio. Ya miramos lo de la gráfica, ¿te parece? Apenas termine de explicar el límite infinito. Sí, señor. Entonces, el límite. Hoy si es necesario nos alargamos un poquito, ¿vale, muchachos? Igual yo los 15 minuticos se los recupero que perdí por mínimo. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de 3. Y ya iba a copiar el mismo ejercicio. De 6x al cubo. Menos. ¿Qué puedo yo? Menos x cuadrado. Más 2x menos 3. Todo eso sobre. 8x al cubo. Más 3x a la... 3... Bueno, supongámoslo más bien a la 2. 3x al cuadrado más 2. Listo. Supongamos que tenemos este polinomio. Entonces, el paso 1. Identifiquemos de la parte de abajo cuál es el polinomio de mayor grado. ¿Cuál es? Este. x al cubo. 3. N igual a 3. X al cubo. Entonces, es x al cubo. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Coger la misma función y ponerla a dividir cada uno de los términos entre x al cubo. Y ya. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de 6x al cubo sobre x al cubo. Menos x al cuadrado sobre x al cubo más 2x sobre x al cubo menos 3 sobre x al cubo. Todo eso dividido entre 8x al cubo sobre x al cubo más 3x al cubo sobre x al cubo más 2 sobre x al cubo. Ya sabemos, si abajo tenemos un x mayor, pues se nos va a ir a 0. Entonces, miren, acá es 3 sobre x al cubo. Aquí no hay ninguna x, entonces esto se me va a 0 de una vez. Voy a ponerlo acá. Esta x se cancela con un 3 y me quedan aquí 2. Pero entonces me queda 2 sobre x al cuadrado. Es decir, 2 sobre infinito. Y eso se me va a 0. Aquí cancelo. 2 de acá y me queda 1 abajo. 1 sobre x. 1 sobre x es... 1 sobre infinito. Es decir, 0. 2 sobre x al cubo igual 0. 3x al cuadrado sobre x al cubo se me cancelan estos dos y aquí me queda 1. Pero 3 sobre x me es 3 sobre infinito. Pues eso tiende a 0. Y ahora acá, miren, x cubo, x cubo se cancelan. x cubo, x cubo se cancelan. Y este límite únicamente me va a salvar el 6. Y me va a salvar el 8. 6 dividido entre los 8, pues mitad 3, mitad 4. Entonces sería de 3 cuartos. ¿Listo? Ya. Facilísimo, ¿no? Así se hace el de estudiante 1. Pregunta técnica, profe. Ese 3 cuartos lo puedo dividir normal para que me dé un número entero o tendría que quedar así, en fraccionario. En fraccionario... Pues realmente si lo divides, te hace un número decimal, no entero. Eh, perdón, es un número decimal, perdón. Da igual, da igual. Ah. ¿Listo? Todos los puntos de ahí para allá son iguales. ¿Hacemos otros? A ver, de pronto... El de estudiante 3 que de pronto se asusta el de estudiante 3. Que puede pasar, ¿no? El de estudiante 3 dice... Es exactamente igual. No se me vayan a asustar, mis chicos. Les aparece una raíz, les aparece una exponencial y ya uno empieza como... Oh my God. Pero no, miren que eso es sencillo. Vean. Límite. Cuando x tiende al infinito, no sé, de... 3x al cuadrado más 2 sobre la raíz de 2x a la 4 más 1. Vamos a hacer eso. ¿Listo? Es la misma vaina. Nosotros vamos a mirar abajo, pero pilas acá. Aquí solo hay un detallito. Un detallito. Que si ustedes notan, aquí, en esta gráfica, en esta raíz, tenemos raíz de x a la 4. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos que hacer un pasito adicional. Obviamente el polinomio de mayor grado que nosotros vemos es x a la 4. Pero realmente no es x a la 4. Es raíz de x a la 4. Y la raíz de x a la 4, recuerden que esto es lo mismo que tener x a la 4 a la 1 medio. Que es lo mismo que decir x por 4 por 1 a 4 sobre 2. Que es lo mismo que decir 4 dividido entre 2 me da 2. Es x al cuadrado. Realmente, cuando haya un raíz de x a la 4, eso es x al cuadrado. El polinomio. Y así determinamos que n es igual a 2. ¿Se entendieron esa parte? O la repito. ¿Sí lo entendieron? ¿Sí? Dígame en sí. Muy claro. Muy claro, profe. Listo. Excelente. Sí, profe, señor. Bien. Entonces, en el procedimiento lo que tenemos que hacer es, límite cuando x tiende al infinito de 3x al cuadrado, pero entonces miren que mi polinomio real es x al cuadrado, ¿no? Y ahora bajemos y ponemos aquí raíz. Pero dentro de la raíz es x al cuadrado o no es x al cuadrado, es x a la 4. Entonces aquí es donde se confunden. Entonces, 2x a la 4 sobre x a la 4. Si estoy dentro de la raíz, utilizo x a la 4, ¿listo? Si estoy fuera de la raíz, pues utilizo x al cuadrado porque ya la saqué de la raíz. Entonces no se vayan a confundir con eso. Entonces, 1 sobre x a la 4. Igual. Cancelo acá, cancelo acá. Este se me va a ir automáticamente a 0. Este se me va a 0. Y ese se me cancela acá y se me cancela acá. ¿Y qué me queda? Arriba me queda 3. Sobre y abajo, ¿qué me queda? Me quedo, miren, un raíz de 2. ¿Listo? Ya. Ese es. Siren que es lo mismo, pero no se congestionen con raíces. Lo que les digo. O sea, lo importante es que no se asusten. De ahí para allá, muchachos, todos los ejercicios de estudiante 4 es igual. Y a estudiante 5 se hace exactamente igual como lo dice acá. En lo que hay es y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, en el estudiante 5, les aparece raíz de y al cuadrado menos y. ¿Sí? Entonces, pues, realmente el polinismo de mayor grado sería raíz de y al cuadrado. Pero raíz de y al cuadrado, ¿quién sería? Y. Entonces voy a hacer uno parecido ahí para que vean que uno es buena gente. Entonces voy a poner límite cuando x tiende al infinito de x sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Voy a poner así. Entonces, hacemos exactamente igual. Aquí el polinomio de mayor grado sería la raíz de x al cuadrado. Pero esto realmente sería x al cuadrado a la 1 medio. Es decir, x 2 por 1, 2, sobre 2. ¿Sí? 2 dividido entre 2 me da 1. O sea, x a la 1. Y x a la 1 es una x nomás. Ya. Entonces, el polinomio es n igual a 1. Como tengo el polinomio n igual a 1 y esto me da x, pues, hombre, hago la simplificación. El límite cuando x tiende al infinito de x, lo divido entre mi polinomio, que sería x. Entonces, 2 sobre la raíz... ¡Epa! Escribí mi gordo. Chiii... ¡Yup! Ahí. ¡Ponche! Listo. Entonces, sobre la raíz... ¿De quién? De x al cuadrado, pero dentro de la raíz utilizo es el x al cuadrado. Más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, ya sabemos, esto se me va a 0. Esto cancelo con esto y me queda un 1 acá, ¿no? ¿Sí? A dividido entre A me da 1. A al cuadrado dividido entre A al cuadrado me da 1. Nunca se les olvide eso. Entonces, aquí me va a dar 1. Y aquí, x dividido entre x me va a dar 1. Entonces, aquí me da 1. Aquí me da raíz de 1. Y eso sería igual a 1 sobre raíz de 1. Es decir, 1. Me da exactamente igual. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer las gráficas en GeoGebra. Voy a coger cualquiera de estos límites. Y verán que es lo mismo. Bueno, ah, bueno. Voy a ver ahora si vi tu... Tu dibujito, a ver... A ver, el del límite... Chan, chan, chan. Ah, ok, ok, ok. Ya entiendo. Sí, 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 sí. ¿Qué estudiante eres? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Dos, profesor. Estudiante dos. Sí, ahí te quedó bien. ¿Qué es lo que no comprendes? El límite tiene que tender a menos 3. Bueno, ahí está bien. Perfecto. Sí, sino que... O sea, realmente no entendí la gráfica. Bueno, ahí, digamos, yo escribí la función. Y si es en un... Hay un punto azul donde me dice 3.98 y coma menos 2,99. Que es el punto D de la gráfica. Asumí que era ese, pero entonces no entendí. O sea, no entiendo cómo realmente la gráfica. Ok, no, está perfecto, perfecta esa pregunta. Entonces, bueno. O sea, me salió la gráfica, pero no supe. O sea, no supe cómo interpretarla. Porque sé que está bien, pero no supe cómo interpretarla. Vale. Ya te digo cómo. Eso me encanta. Esa curiosidad. Eso es lo que me encanta. GeoGebra. Recuerden GeoGebra Classic. El que me anticipa es GeoGebra Classic. No es otro. Bueno. Bueno, ustedes son el primer curso que no me critican por Rikimorti, por Naruto. Sí, yo soy medio niño todavía. Bueno, en fin. Entonces, el... Otaku. Dímelo. Otaku. No, no, yo no soy tan otaku. No, no, realmente soy... Soy simplemente un profesor. Millennial. Exacto. Soy un profe millennial. Si te viste el video. Ajá. Sí. Muy bien. Soy un profe millennial. Hasta ahorita estoy en mis 30 primaveras pasaditas, pero solo por poquito. Entonces, por eso soy millennial. Bien. Entonces, tú eres... ¿Qué estudiante? Dos. 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 Entonces, mira. Es fácil. Entonces, acá es... Dos. X. Al cuadrado. Más. Tres. X. Más uno. No, y yo soy físico, pero no se imaginen. Ese no es. Ese no es. Pero dice estudiante 2. Ah, me subí por ahí al punto 2. Del punto 3. Del punto 3, sí. Es menos 6x cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. Menos 6x cuadrado más x a la 2, más 1, sobre 2x a la 4, menos x. Más 1, espérame, no, no corras. ¿Cómo era? 2x cuadrado. 2x cuadrado. Sí, señor. ¿Cuadrado a la 4? No, a la 4. Menos x. Ok. Menos x. Listo. Sí. Bien. Entonces. Mira. Vamos a mirar límite. ¿Sí? El límite de la función f de x. Cuando tiende a ciertos valores. Mira. Recuerda. Que si nosotros la miramos de aquí para allá. ¿Sí? Si la estoy mirando de aquí para allá. Para esta dirección. Sería menos infinito. ¿Cierto? Entonces, si yo miro aquí mi gráfica. Directamente hacia menos infinito. Esto mira que va tendiendo a este valor. Yo me puedo aproximar así. Imagínate que es el agujero negro. ¡Uh! Eso se ve hasta psicodélico. ¿Sí ves? Mira. Tiende a ser 3. Pero nunca es 3. Entonces. Hacia el menos infinito. Yo directamente. Yo entiendo. Ah. Mi gráfica. Tiende al menos infinito. Vamos a mirar. En menos infinito. Menos 3. Vamos a ver. Menos infinito. Mira. Menos 3. ¿Sí ves? Interpretemos. Claro. Entonces mira que esto tiene. Recuerda cuando estamos viendo rango y dominio. Esta función que es 2x a la 4 menos x. Tiene dos raíces. Dos determinaciones donde la raíz puede ser cero. Te lo voy a explicar. Por eso es que salen tres gráficas. Una, dos y tres. Que eso es tal vez lo que no entiendes bien. Es correcto. Entonces vamos a mirar acá. Por ejemplo. 2x a la 4. ¿Cómo era? Menos x. Menos. Más 2x al cuadrado. Más 1. Más 2x al cuadrado. Más 2x al cuadrado. ¿Cómo se? Esa es la parte de abajo. ¿Cierto? De la función. Esta. Ah. Solo voy a tomar la parte de abajo. Solo la de abajo. ¿Por qué? Porque es la que yo quiero mirar cuando es cero. Bien. ¿Cuándo es cero? Para saber dónde tienen los límites precisamente. Entonces. ¿Yo qué hago? Yo factorizo acá. Llego. Ah. Pues. Estos dos términos tienen x. Entonces. X. ¿Factor de quién? De 2x al cubo. Menos 1. Igual a cero. De una vez. Yo puedo decir que aquí hay una raíz. En donde x va a ser cero. Aquí tengo este x al cubo. Que va a tener tres posibles respuestas. ¿Sí? Y esas tres posibles respuestas van a estar determinadas por el polinomio. Entonces nos tocaría evaluar este de manera independiente. Aquí ya encontré la primera raíz. Que x. Esta función ¿cuánto se hace cero? Cuando x es igual a cero. Quitemos este x de acá. Y nos queda acá. 2x al cubo menos uno igual a cero. Vamos a mirar acá. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí lo que podemos hacer. 2x al cubo igual a menos uno. Igual a menos uno. Y acá pues sería. Este dos lo paso a dividir. X al cubo sería igual a menos un medio. Y eso sería la raíz. Igual a uno, profe. Dímelo. Igual a uno. No menos uno. Igual a uno. Sí, porque paso al otro lado. Sí, gracias, gracias, gracias. Igual a uno. Uno. Esa sería la raíz tercera de uno. Como es una raíz, va a tener una respuesta tanto positiva o negativa. Es decir. No, un medio, profe. Ah, un medio, sí. Estoy viejito. Un medio, sí. Un medio, gracias. Listo. Un medio. Este dos pasa a dividir. Gracias. Qué atentas. Qué pilas. Deberían dar la clase. Entonces, paso a este dos a dividir. Y me quedaría aquí la raíz tercera de un medio. Toda raíz tiene respuesta positiva y negativa. Es donde lo aprendimos, ¿se acuerdan? Menos b, más o menos. Entonces, toda raíz tiene respuesta positiva y negativa. Entonces, aquí tendría la respuesta para un medio positivo. Y una respuesta para un medio negativo. Y entonces, tengo una gráfica que se va a cortar en x igual a cero. Una gráfica que se va a cortar en x igual a un medio. Y otra gráfica que se va a cortar en x igual a menos un medio. Eso era lo que no entendía. Entonces, claro. Entonces, acá si tú te aproximas, aquí te va a dar como menos un medio. Bien arriba, 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 arriba. Ándale, por acá menos un... Bueno, en cada una se va a cortar. Eso también, ¿dónde pasa? Por lo menos esto es muy similar a la función tangente. Si has visto que la función tangente es como esta pedacito, pero se repite. Y esa es la división entre seno y coseno, que es algo similar a lo que vamos a hacer. Entonces, tú puedes evaluar esos límites de esa manera. Vamos a evaluar nomás el límite cuando f de x vale un medio. Vamos a mirar. Que es el menos 233 que tenías por ahí, ¿no? Creo que era ese valor. Y ahora evaluamos el límite cuando esto tiene f de x tiende a menos un medio. Un cuarto, o sea, tiende a esos lugares. Entonces, tú vas evaluando cada uno de los límites. Valuamos el límite cuando f de x tiende a... ¿Cuál es el que teníamos que calcular? Al infinito, ¿no? Me falta ese infinito. Que es menos 13. ¿Sí ves? Aquí es menos 3. Aquí pasa algo raro y después vuelve y tiende a menos 3. Entonces, esa es la gráfica. Y cuando tiende a 0, ¿no da? X es igual a 0. Ah, bueno, miremos. Uno puede evaluar cada límite. Cuando f de x, ese me faltó, ¿cierto? Tiende a 0. A ver a qué valor tiende. ¿Qué pasó ahí? A ver, muchachos. Se quedó pensando. Se quedó pensando. Porque nunca llega 0. Porque nunca llega 0. Correcto. Miren acá. Por izquierda, ¿qué está pasando con esta vaina? Por izquierda, miren que esta llega y crece. ¿Sí? Va hacia infinito positivo. Eso se los expliqué ayer. Pero esta, miren de dónde arranca. Arranca desde menos infinito. Esto, ese límite evaluado en 0, es similar a lo que hicimos ayer. A ver, yo les muestro. Ahí. ¿Yo qué hice? Ahí. Ahí se me cerró el open board. Me voy a comprar computador, me acuerdan, muchachos. Vamos a hacer una vaca para computador de profesor. Una teletón. Una teletón. Debería ser, digan, para el mejor profesor. Algún día. Seguro, el mejor profesor. La mentira, sí, pero. Yo sí. Déjame quedar con esa. La verdad que sí, no. La verdad que sí, bro. Ay, no, no. No le digan nada porque sea grande. Me crezco, sí. Después Marcela me hace bullying y después tengo que devolverse. Bueno. Hay que reconocer los talentos de las personas. Eso es sin duda. Bueno, gracias. Eso sí lo reconoce. No, realmente yo no soy ni el mejor ni el peor. A mí me encanta enseñar. Eso es. Eso es. A mí me encanta mi trabajo. Me encanta trasnochar. Me encanta enseñar. Y hay personas que no les guste. Entonces, por eso a veces uno siente que como que no es igual. Miren. Es parecido. Lo que tú preguntaste es parecido a esto, ¿sí ves? A lo que hicimos cuando hicimos el límite por tabulación. Hubo una parte que se fue hacia menos infinito. Y el otro hacia infinito. Ese límite en ese punto no existe. Pero GeoGebra no manda este símbolo, sino manda ese signo de interrogación. Ese límite no existe. Existe ese límite por izquierda que va a menos infinito. Ah, no. En ese caso, el límite por izquierda va al infinito. Y el límite por derecha va a menos infinito. Eso es lo que pasa ahí en ese caso. Bueno, chicos. Entonces. Gracias. Así es. Límite por derecha. Podríamos deducir que en términos coloquiales, podría ser que quedaría en el limbo. Ni a la izquierda ni a la derecha, sino queda ahí. Pero sí lo cuenta. Algo así. Sí. Sí, exacto. O sea, es muy pegadito. Es como las cuentas de... ¿Ustedes no les ha pasado que ustedes pagan todas las cuentas de sus tarjetas de crédito y todavía deben plata? Sí. No. Porque es que las deudas son infinitas. Y realmente así funcionan las cuentas bancarias. Ustedes nunca van a tener una deuda de cero. Siempre van a deber algo o a usted le van a deber algo. ¿Y es por qué? Porque los ajustes de la moneda, esos límites son poco probables de medir. Por ejemplo, lo que está pasando en la situación ahorita. Si el dólar aumenta con respecto a cierta variable exógena, no sé, el petróleo, el gas, el fracking, lo que pase, las elecciones, eso miren que no es directamente medible. Eso depende mucho del país, de la región y de la moneda. Entonces, por lo menos, nosotros no podemos manejar centavos. Un centavo vale mucho más. O sea, ustedes saben que es un centavo en Estados Unidos, eso es insignificante. Pero a nuestra moneda, un centavo tiene un valor. Pero si la convertimos en otra moneda, va a ser otro valor. Y entonces, por ese intercambio de divisas, y como todos los bancos funcionan en divisas, van a encontrar que nunca va a existir un punto de inflexión, un punto en donde toda la economía se ajuste. Por eso es que tenemos tantas economías, tenemos tantos modelos de moneda. ¿Por qué? Porque el límite, cuando la moneda tiende a cero, no existe. Cuando el dólar tiende a un solo valor, no existe. ¿Por qué? Porque fluctúa bastante. Entonces, ya ustedes cuando ya vean las gráficas ahí en caracol, entonces ustedes dicen, ah, ya entiendo. Bueno, no, pero no vean caracol, vean otros medios de comunicación más reales. Bien, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo en la vida cotidiana también. Ustedes cogen una regla, ustedes van a medir. Se los juro que ustedes cogen, no sé, esta tablet, y la intentan medir con una regla, no sé, Francisco la mide con una regla muy exacta, y a Francisco le dan, no sé, 25 centímetros la medición de aquí a acá. Pero entonces, de pronto llega Marcela y dice, mire, no, a mí me da 24,5. Entonces llega Viviana y dice, no, a mí me dio 26. Después llega Juan Sebastián y dice, no, a mí me dio 25.35824. Y uno dice, ¿cómo le hubiese resultado? De pronto lo inventó. O de pronto tenía un dispositivo como un escalímetro. Pero para obtener el valor exacto, no es posible. El número pi. ¿Cómo es posible que el diámetro y el radio sean valores que nosotros podemos medir con una regla, pero el número pi es infinito y siempre aparece? Oh, ahí es donde empiezan las locuras de la física y del mundo de la economía. O sea, todo está conectado, muchachos. Todo, todo. Entonces, siempre piensen esas cositas. Bien. Bueno, después de mi motivo he terminado hablando mucho de física y no, no se puede. Vamos ahora sí a continuar con nuestros siguientes ejercicios, que son los límites trigonométricos. Esto es simplemente utilizar Wikipedia. ¿Cómo así, profe? ¿Tenemos que utilizar Wikipedia? Sí, porque me parece una muy buena fuente de información. Ya les voy a mostrar aquí. Entonces, vamos a irnos acá. Acá. No, acá. Ya, listo. Entonces, vamos a mirar esos límites trigonométricos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué son? Ah, no, estoy bien. Entonces, vamos a tener aquí los límites trigonométricos. Entonces, voy a hacerles un barrido rapidísimo de trigonometría. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá límites trigonométricos. ¿Qué son los límites trigonométricos? Ajá. Secante. Coseno. Cotangente. Tangente. Secante. Cosecante. Recuerden que la velocidad del sonido es más rápida que la velocidad de mi lápiz sin guante. Entonces, por eso es que... Entonces, miren algo interesante. Las dos que hablaron dijeron el mismo orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Eso nos lo enseñaron en el colegio. Indirectamente lo tenemos grabado aquí en nuestra amígdala. No la amigdalitis, sino la amígdala. Ahí lo tenemos guardado en esa parte del cerebro. Eso es porque tiene una consecuencia. Para que ustedes aprendan, no tengan que buscar Wikipedia, no tengan que buscar nada. Y tener todas las identidades trigonométricas solo aprendiéndose este orden. Aprendan a hacer esto. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Miren. Coden, seno y cosecante. Las unimos. Coseno y secante. Las unimos. Tangente y cotangente. Las unimos. Y vamos a tener las primeras funciones trigonométricas que son las funciones inversas. Entonces, por ejemplo. Seno de x es, según esta rayita, el inverso de cosecante de x. ¿Sí ven? Ahora, pues si lo miro al revés, pues cosecante de x es el inverso de seno de x. Listo. Deme el de coseno. El inverso de coseno. ¿Quién es? 1 sobre secante. 1 sobre secante. Excelente. 1 sobre secante. Sigan la flechita. Háganla bonita que es que yo hago las cosas feas. ¿Y si cuánto es peor? Secante es igual a 1 sobre coseno. A 1 sobre coseno de x. ¿Sí o no? Ahora, tangente de x. ¿Es igual a? 1 sobre cotangente. 1 sobre cotangente de x. O sea, que cotangente de x. Es igual a 1 sobre tangente. Entonces, ya les enseñé cómo calcular las inversas. No les voy a decir que es una inversa ni nada, porque pues ahí sí no me alcanza el día. Pero esto lo vamos a necesitar bastante. ¿Qué otras cositas? Vamos a ver el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras me ponía esto por acá, ¿sí? Sí, señor. Bueno, aquí que el ángulo, aquí nos decía que esto se llama hipotenusa. Hipotenusa. Miren, esto parece un pajarito. ¿Listo? Ahí. Entonces, el ojito del pajarito es el ángulo, ¿listo? ¿Sí? O sea, el ojo es el ángulo, que lo va a llamar teta. Todo el mundo le dice teta, pero no es teta, porque es t-h. Pero bueno, lo voy a llamar yo teta. ¿Listo? Entonces, si toca la boca del patico, es adyacente. ¿Listo? Entonces, es el cateto adyacente. Y el que está atrás del ojito es el cateto opuesto. ¿Listo? Y eso ahora sí lo represento con una letra. H, C, O y C, A. ¿Listo? Y por allá Pitágoras empezó a jugar con cada una de las relaciones que hay con estos ángulos. Y encontró, ah, bueno, que la relación entre hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Entonces, si yo calculo esto, pues yo digo que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Bien. Listo. Tranquilos que estoy haciéndoles un repaso como si ustedes nunca hubieran visto trigonometría en su vida. Bien. Entonces, ahí ya tenemos el término de hipotenusa. Por allá, por allá nosotros aprendimos, o bueno, este más se puso a hacer unas, unas, unas divisiones. Y encontró que cada vez que yo tengo un ángulo, un círculo, una circunferencia, yo la puedo representar como hartos segmentos de triángulo. Porque cada uno me va a presentar un ángulo. Entonces, hagan de cuenta, una circunferencia, pues yo puedo representarla como múltiples, 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 múltiples triángulos que tienden a ser muy pequeñitos. Es decir, que tienden a ser cero. O sea, su límite tiende a ser. Son triángulos muy chiquiticos. Muy chiquiticos. Un círculo, ¿a qué se parece más? ¿A un hexágono o a un cuadrado? Hexágono. A un hexágono. Ahora, ¿un círculo se parece más a qué? A un, bueno, ¿cómo se llama? ¿Un pentágono o a un triángulo? Pentágono. Pentágono. Exacto. Ahora imagínense que ustedes tienen una figura geométrica que tiene mil lados. ¿Sí? Hexágono o seis. Y ahora una figura geométrica que tiene mil lados. Son muy pequeñitos. Más cercano al círculo. Más cercano al círculo. Porque estoy haciéndolo eso. ¿Qué límite tiende a cero? ¿Sí? Que ese cateto opuesto tiende a cero. A ser muy chiquitico. Y yo empecé a darle la vuelta. Entonces, se dio cuenta que con triángulos puedo formar una circunferencia. Imaginen, loco. Ahora, dijo. Unas relaciones. Dijo, bueno, ¿qué pasa si yo me pongo a dividir cada una de estas cositas? ¿Qué pasa si yo digo cateto opuesto sobre cateto adyacente? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo digo? No sé. Bueno, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Bueno, esa no. Lo ponemos así. Más bien las identidades. Entonces, seno del ángulo lo llamó como cateto opuesto sobre hipotenusa. La primera relación la llamó seno. De aquí aparece, de Pitágoras. Después, dijo que coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por ahí él se inventó algo que se llama la tangente. La tangente del ángulo es igual a... Cateto... Dilo. Espera, me acuerdo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Excelente, sí. Y esto, miren, que es exactamente lo mismo que decir seno sobre coseno. La inversa. Exacto. Entonces, miren. Aquí, por ejemplo, tenemos ya seno, coseno y tangente. Que es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero aquí encontramos una relación trigonométrica. Que si yo llego y digo, ah, tangente de teta, pues sería igual cateto opuesto. Pero miren, ¿qué pasa si yo pongo aquí cateto opuesto sobre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa? Se me cancelan las hipotenusas. Pero antes, ¿qué tenía? Pues esto arriba será seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces, otra identidad que vamos a utilizar. Todo esto para encontrar que tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Esto lo van a necesitar, ¿listo? Esta es de arriba también. Esto es chachara, para que recuerden. Listo. Ahora, si la inversa de tangente es cotangente, entonces cotangente, ¿qué será en términos de senos y cosenos? Entonces, miren, si tangente, así cotangente, la inversa de tangente, ¿cuál será la cotangente en términos de seno y coseno? Coseno sobre seno. Exacto. Coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Entonces, a mí me gusta decirle la ley de la arepa. Uno simplemente le da la vuelta y ya. Esto, perdón, ¿me podrías volver a explicar de dónde salió la fórmula principal? Es que me confundí. ¿Esta? Sí. Ah, listo. Mira, es sencillo. Entonces, Pitágoras dijo, bueno, voy a relacionar los senos y los cosenos. Entonces, bueno, mira. ¿Qué pasa si yo divido cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa? Es decir, esta parte de arriba es seno, ¿cierto? Y esta parte de abajo es coseno. Ok. Pues aquí se me van a cancelar esta hipotenusa y esta hipotenusa. Y me queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso es igual a tangente. También. Listo. Bien, me gusta que quieran aprender así. Chévere. Gracias. Entonces, ahí eso sería tangente del ángulo. Y ya, y aquí tengo, pues, que tangente es seno sobre coseno. Y como cotangente es el inverso de la tangente, pues, sería coseno sobre seno. ¿Listos? Ahora, ¿me dejas escribirlo? ¿Dímelo? ¿Me dejas escribirlo? Un momentico, por favor. Dale, dale. Permítame un segundo. Póngalo en una nube, profe, por favor. Voy, voy. Sí, también. ¿Qué pasa si... Listo. Entonces, miren que vamos a encontrar otra relación chiquita. Si ven que yo anoté esta ecuación, ustedes dirán, oiga, ¿y este man para qué escriba esta ecuación? Esto es una propiedad que ustedes van a utilizar mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren. Voy a coger aquí, hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Vamos a ver qué pasa. Hipotenusa al cuadrado... ¿Sí? Hipotenusa al cuadrado... Será igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Es la misma que tengo acá, ¿cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Como eso está cuadrado, pero yo tengo cosas que no tienen cuadrado y tengo que escribir esta ecuación en términos de seno y coseno, lo que voy a hacer es, como no tengo ninguna relación trigonométrica que solo tenga la hipotenusa al cuadrado, la voy a dividir entre hipotenusa al cuadrado, o sea, entre ese polinomio de hipotenusa al cuadrado que no tengo ahí. ¿Listo? ¿Sí o no? Ya lo dividí. Esto dividido entre esto me va a dar 1. Cateto opuesto a sobre hipotenusa, de los dos términos están al cuadrado, entonces yo puedo escribir esto como cateto opuesto a sobre hipotenusa elevado al cuadrado más... Aquí, cateto adyacente a sobre hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Y qué es esto? Cateto opuesto a sobre hipotenusa, miren, muchachos, seno. Entonces, 1 es igual a seno del ángulo, pero está elevado al cuadrado, entonces seno al cuadrado de teta más cateto adyacente a sobre hipotenusa es o seno al cuadrado del ángulo. ¿Y listo? Estas son las expresiones algebraicas o trigonométricas que vamos a tener que utilizar. Les demostré ya... ¿A quién de ustedes le robaron el décimo trigonometría del colegio? A mí. Listo, ahí tienes, esto es todo décimo. Ahora entiendo el por qué. En 15 minutos. Décimo grado en 15 minutos. Es que el profesor mío de física era como loco, se quedaba dormido. Y le mataba a las chicas. Es que los físicos tenemos mala fama, muy mala fama. Toca romper estereotipos, por ahí dice. Yo por lo menos rompo el estereotipo del outfit del profesor de física con las camisetas de rayas, los tenis. Y por lo menos tiene pelo. Un poquito. Ya se me está acabando. Y no es blanco. Bueno. No, sí, profe. Ahora sí entiendo el por qué salen todas esas fórmulas. Es que uno... No le enseñan a uno el por qué, sino el para qué. Y queda uno loco. Sí, eso es cierto. Y eso que... Estos son zipas. Ya fueran webconferencias, ya me voy más lento. Pero pues en este semestre no me tocó webconferencias. Lástima. No, bueno. No, la primera sí atendí chat. Para el otro, pues, bueno. Los veo en física general, yo creo. Disfrutan con mis ejemplos. Profe, pero usted sí queda... O sea, para este de agosto, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál? Para el semestre que inicia ahorita en agosto. Sí. El tema es que uno le... Y no quedan diferentes. Sí, y no quedan diferentes profes. Existe algo que se llama la red de tutores. Es que ustedes también tienen que ser pilos con eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros somos una red de tutores. Una cosa es el tutor que califica. Otra cosa es el tutor que da los zipas. Otra cosa es el tutor que hace las webconferencias. Generalmente, pues, a uno le asignan cierta cantidad de estudiantes. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me asignaron para este periodo, por lo que tengo harta carga académica. Y por eso ustedes ven que mis zipas, ustedes, aparecen cuatro, cinco. Es porque solo tengo treinta estudiantes. Pero hay tutores que tienen más, muchísimos más tutores ahorita en este... Estudiantes en este vacacional. Entonces, lo que se hace es... Entonces, los tutores... Toman sus estudiantes, hacen sus propios zipas para sus estudiantes. Y hacen, pues, obviamente, toda la preparación de su clase para sus estudiantes. Sin embargo, eso no es tan necesario. ¿Sí? O sea... Ustedes pueden quedar con el profesor Pepito Pérez, pero pueden asistir a los zipas del profesor que ustedes quieran. Simplemente le dicen al director de curso. Yo quiero, miren, yo quiero ver los zipas del profesor Freddy. No sé, del profesor Jairo, del profesor... No sé. Porque me recomendaron o yo quiero verlo. Ustedes van y ya. Me buscan. ¿Sabe qué he identificado, profe? Que estas clases de matemáticas no es bueno verlas en estos intermedios. Es mejor verlas... O sea, lo que es matemática como tal es verla en los periodos largos. Sí. O sea, y esto lo identifique la primera vez que le me pasa. Porque es que usted va muy rápido. Entonces, hay cosas que uno dice, ¿Por qué salió? Si fuera contrario con el periodo largo. ¿Sí me hago entender? ¿Estamos de acuerdo? Sí, en eso sí estamos 100% de acuerdo. Es que el vacacional, pues, hombre, el vacacional es más como por... Por claro, uno adelantarse, uno tener las cosas, pero pues metan, no sé, como materias que no... Sí, total. Que no requieran tanto implementación. Aunque, bueno, sí y no. Porque, por ejemplo, hay situaciones en donde los tutores son más relajados y a veces se confían y llega la semana a 10 y no han visto la mitad del tema. O sea, son cosas que pasan tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Por lo menos yo cuando vi cálculo diferencial en la universidad... Bueno, pues, yo soy de universidad pública, también como ustedes. Y pues, por lo menos, en la distrital eso era pedreadera, peleas, bombas, todo. Entonces, paros. Entonces, uno llegaba y la sexta semana uno se quedaba y no alcanzaba ni a ver la primera derivada. Uno llegaba generalmente hasta límites. Y después al otro curso uno veía integral y uno... Bueno, la derivada... ¡Ay! Que eso me deriva. Eso pasa en todos lados. Y mira que son cursos presenciales de 16 semanas. Aquí ustedes en la UNA tienen esa ventaja. Y ustedes que también, ustedes exijan. Muchachos, si de pronto no les gusta lo que les decía, si no les gusta alguna cosita en alguna materia, algún profesor, algún tutor, comuníquense con el director de curso. El director de curso siempre va a ser buena gente y les va a decir, miren, tenemos estos horarios, tenemos estos profesores, porque usualmente también otro problema en los IPAs es que a ustedes se les cruza con otros IPAs de otras materias. Pero hay más tutores. O sea, por ejemplo, la red de física tiene 25 tutores que dan lo mismo. Ustedes pueden asistir a la clase del otro tutor. Que su tutor les califique, vaya y venga, ¿sí? El tutor asignado es el que les califica, pero ustedes aprenden con el otro tutor. Entonces, sucesivamente pasa. ¿Vale? Entonces, ustedes pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas con eso. Y lo que no entiendan, pues me preguntan. Bueno, muchachos. Ahora sí, vamos a hacer los límites trigonométricos. Se van a dar cuenta que es utilizar esas propiedades. Así como en la primera parte, cuando les explicaba las exponenciales, que teníamos que tener así las grafiquitas, aquí es exactamente igual. Entonces, vamos a poner acá. Vamos a hacer el primer límite. Del límite cuando X tiende a cero de tangente de 3X sobre 5X. Por ejemplo, hay profesores que les encanta hacer presentaciones en PowerPoint. Yo no puedo. Yo no puedo, no, porque no me guste. Y nada, yo siento que no doy una buena clase con PowerPoint. Más bien, prefiero hacerla de ceros. Y tengo aquí mis apuntes en la otra pantalla. Y lo replico acá. Preparo mi clase. De hecho, en la web conferencia lo hicieron en PowerPoint. Y lo que hacen es hablar y mostrar uno gráficas. Y queda uno loco. Generalmente, ese es el modelo. Porque es que las web conferencias son como para darles a ustedes una idea inicial. y apropiar un poquito el aprendizaje autónomo. Pero, pues, es difícil. Pero, bueno, no vamos a hablar de esas cosas porque si no me pongo aquí a hablar de cosas chéveres. Entonces, miren. Tengo este límite. Tangente 3X sobre 5X. Ustedes llegan y dicen, ah, bueno, entonces, hago lo que es de siempre que me dijo mi profe. Pues, simplemente cambiar la X por el cero. Hacer el límite directo a ver si se indetermina o no. ¿Qué tal no se indetermine? Entonces, comemos límite. Cuando X tiende a cero, de la tangente de 3X0, pues, me da cero. ¿Sí? De 3X0 sobre 5X0. Bueno, aquí ya tengo un problema. Que esto me queda tangente 3X0. O sea, la tangente de cero sobre 5X0. Se indetermina. Ah, se indetermina. Entonces, me pongo a llorar. Entonces, no me estoy... No puedo hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplemente aplicar algunas herramientas matemáticas. Muy sencillo. ¿Qué les acabo de decir? Ah, pero tangente... ¿Es cierto? Tangente de 3X... es igual, pues, tangente... es seno... Miren, lo acabamos de hacer. Tangente es seno... Ahí donde está. Seno sobre coseno. ¿Sí ven? Entonces, tangente es seno de 3X sobre coseno de 3X. ¿Listo? Entonces, ya despejemos. Despejemos la verdad. Entonces, digamos... Bueno, entonces, utilicemos esto. Entonces, cojo mi límite. Límite cuando X tiende a cero de tangente de 3X ya no va a ser. Sino que va a ser seno de 3X sobre coseno de 3X. ¿Cierto? Ahora miren que ustedes todavía tengo el C5X ahí que me está molestando la vida. Pero bueno, esto estaría dividiéndolo acá. Es igual... Es igual que escribirlo por 1 sobre 5X. ¿Entienden por qué es igual que es 1 sobre 5X, no? Es exactamente igual. ¿Por qué? Porque esto es como la ley de los extremos e internos, ¿no? Entonces, sería tangente que es seno sobre coseno sobre 5X. Y entonces, este 5X es como si estuviera dividiendo entre 1. Entonces, extremo acá, extremo acá. O la ley de la orejita que conocen también. Límite, cuando X tiende a cero, de seno de 3X por 1, pues me da seno de 3X sobre coseno de 3X por 5X. O sea, coseno de 3X por 5X. Pero como a mí me gusta hacer las cosas más limpias, más bonitas, el maquillaje... Maquillaje no... Como digo, el maquillaje no es necesario, pero uno se ve más bonito. Entonces, uno lo pone acá. Límite, cuando X tiende a cero, de seno de 3X sobre coseno de 3X. Por 1 sobre 5X. Lo mismo que había hecho acá. Todas esas expresiones son iguales. Como quieran hacerlas, haganlo. No hay problema. Es lo mismo. A mí me gusta esta. Iba a trabajar con esta. ¿Bien? Es lo mismo. O sea, hice 3 pasos innecesarios. Con 1 era suficiente. Entonces, volvamos al paso innecesario acá. Entonces, tengo aquí 5X, muchachos. Pero, miren que de todas maneras se me va a seguir indeterminando. ¿Sí? Miren que aquí de todas maneras se me va a seguir indeterminando, ¿no? Porque aquí 5X, 0, 0, 0 por coseno, 0. Y se me indetermina. Entonces, yo, ¿qué hago? Entonces, lo que yo puedo hacer es algo que ustedes van a aplicar mucho, muchísimo, en el sucurso de integral, que es la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Es escribir una variable en términos de otra variable. Yo me voy a inventar una variable. Yo me voy a inventar la variable u. ¿Sí? U. Miren que esto tiene x y esto tiene x, ¿cierto? x y x. Voy a decir que aquí este 3x es igual a u. Simplemente le cambié el nombre, ¿no? No la llamé Freddy, sino que la llamé Alexander. Simplemente la cambié el nombre. Entonces, si le quité esta 3x, le puse u. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? Y miren que aquí tengo otra x. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo aquí la x de acá? Ah, bueno, paso este 3 a dividir y me quedaría... U sobre x. U sobre 3, el 3, mi amor. Paso el 3 a dividir. U sobre 3, igual a x. Y así me quedaría. ¿Sí o no? Bien. Entonces voy a aplicar esa sustitución acá. Y miren cómo me salva la vida esa sustitución de bonito. Algo tan simple. Ve, lo copié y no me gustó. Entonces acá, límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x. Pero 3x, ¿quién es? U. Sobre coseno de 3x. Pero 3x, ¿quién es? U. Correcto. Y ahora, por 1 sobre 5 veces x. Pero x, ¿quién es? U sobre 3. ¡Excelente! U sobre 3. Miren la belleza de esto. Esto ya no se me indetermina. Este 3 pasa, ¡fum! Y se me va para arriba. ¿Sí? Por la ley de extremos internos, como ya les había explicado. Ustedes hacen la orejita, chan, 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 si quieren, si no me entienden todavía. Pero bueno, este 3 pasa arriba. ¿Me quedaría? 3. O bueno, realmente pasa el 5 por 3. Pero bueno, lo voy a poner acá. 3. Perdón, hice algo mal acá. Límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Este 3 lo va a pasar arriba para que no me incomode. Sería 3 seno de u por 1. Pues seno de u. Sobre 5 u coseno de u. Y entonces aquí es donde vamos a empezar a utilizar esas propiedades que yo les había dicho. Y aquí entonces todo empieza un poquito a enredarse, pero a mí me gusta por eso hacer esos ejercicios difíciles para que ustedes se den cuenta que uno no necesariamente les tiene que poner lo más difícil. Ahora, bueno, aquí cambié la de x, ¿no? ¿Sí? Entonces ya no son x, sino son us. Aquí sería u. Ese es el ejercicio más difícil que les puede salir. Ahorita hacemos los ejercicios del taller, algunos similares, y se van a dar cuenta que es facilísimo. Ahora, ¿de aquí qué voy a hacer? Ya saqué estos 3 quintos, ¿no? Los voy a sacar de ese límite para que no me estrese. Aquí esto es 1. Hice el cambio de x y también es 1. Entonces, 3 quintos del límite cuando u tiende a 0, vamos a poner acá seno de u sobre esta u de acá por miren, aquí cogí este seno, esta parte de acá la fraccioné, miren acá lo que hice. Esta parte de acá la fraccioné y la puse acá, ¿sí ven? El 3 quintos lo que hice fue pasarlo aquí en este pedazo y por eso quedó acá, ¿listo? Ahora, ¿qué me queda? ¿Aquí me queda arriba? Un 1. 1 sobre coseno de u. Exacto, 1 sobre coseno de u. Ahora, existe una relación por los límites infinitos que quiero que guarden esta tablita que esto es lo que les va a servir para solucionar sus ejercicios y dice lo siguiente que el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x es igual a 1 y el límite en este caso perdón, dejemos la casa solo este pedacito. Entonces, miren que el límite en este caso que es lo bonito que es seno de x sobre x ya lo tengo, seno de u sobre u. Entonces, esto se me va ¿a cuánto? 1. A 1. Y 1 por 1, 1. Y ya nos queda un coseno ahí abajo. Y eso ya lo podemos resolver. Entonces, me quería 3 quintos del límite cuando u tiende a cero de 1 sobre coseno de u. Las funciones trigonométricas si ustedes las ponen en la calculadora el coseno de cero es 1. Entonces, yo aquí ya puedo directamente reemplazar el coseno de cero es 1. Entonces, hagámoslo. A ver, ¿qué haría aquí? 3 quintos de 1 sobre coseno de cero. Coseno de cero es 1. 1 entre 1 pues todo esto se me va a 1 y me queda 3 quintos por 1 es 3 quintos. Y ya, ahora sí. Me puso a sudar, me puso a llorar, pero lo resolvimos. ¿Entendimos? Dígame que sí, por favor. Sí, señor. Sí, sí, profe. Vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ay Dios mío. Listo, muchachos. Vamos a hacer más ejemplos. Esos son los más complicados. Y cuesta un poquito explicarlos porque yo sé que sin unas buenas bases es más complicado. Pero bueno, lo vamos a sacar. Ok. ¿Qué otro me invento? Vamos a mirar los del taller a ver qué. A ver, uno sin hilar. Bueno, hagamos uno similar. A ver. Tengo acá, a ver. Tirecemos esto. El mío, pero ya lo hice. El que estaba con pi medios, me costó. Ese solo es pi, ese solo es asustar ahí el pi. ¿No? Te hice cuenta que solo era asustar el pi. Sí, es fácil. Pues no es tan fácil. Tocó mirar para entenderlo. Sí, toca siempre mirar y ustedes aprendan como puedan. Si ustedes no me entienden a mí, miren youtubers. Si ustedes no entienden a los youtubers, pues vean los libros. Yo, por lo menos, yo era una persona que yo con videitos casi no me tocaba recoger un libro para aprender. Y hay un libro muy bueno de cálculo que es el Arson. Uf, el Arson es el mejor libro. Cálculo para diferenciar la integral, el Arson. Y pues, creo que la universidad en la biblioteca está y si no, pues ustedes pueden buscarlo y descargarlo pago en internet. Que está pago para que lo descargue o lo compre desde Mercado Libre. ¿Sí? Pago. Ustedes me entienden. Listo, límite cuando x tiende a cero de 5 seno de 8x sobre x. Hagamos esto. Entonces, hagamos lo mismo. Quitemos este de acá adentro a ver si podemos dejar un seno x sobre x que es 1. Que es lo que tengo acá. Entonces, hagamos la sustitución. Decimos que p es igual a no sé, ya, no, yo llamé ahorita u. Cambiamos todas las sustituciones por u. u igual a 8x. ¿Sí? Entonces, u octavos es igual a x. Ahora sí, resolvamos. Me queda límite cuando u tiende a cero ¿de quién? De 5 seno de 8x pero 8x es u sobre x pero x ¿quién es? u octavos. Entonces, u sobre 8 pero ese 8 sube ahorita. Ahora, como ese 8 va a subir por acá, 8x5 me da 40 entonces me quedaría límite cuando u tiende a cero de 40 seno de u sobre u pero seno de u sobre u ya dijimos que esto era 1 ¿cierto? Del ejemplo anterior y esto me queda pues el límite cuando u tiende a cero de 40 y eso es igual a 1 ¿listo? Ya se acabó. ¿qué otro límite me invento? Bueno, este está chévere este es con a ver si hay uno bueno, este es complicado o sea, yo creo que con este pueden solucionar cualquiera entiendan muy bien esto que voy a hacer me va a demorar un poquito pero lo voy a hacer límite cuando x tiende a cero de 9x cuadrado coseno de x sobre 4 tangente de x entonces mi consejo del alma muchachos primero paso 1 pasen todo a términos de senos y cosenos es decir vamos a pasar esta tangente que se nos nos va a complicar la vida pasemos las senos sobre cosenos es decir límite cuando x tiende a cero de 9x cuadrado coseno de x sobre 4 tangente que sería seno de x sobre coseno de x ¿listo? ¿hasta íbamos bien? cambié solo la tangente por seno sobre coseno que eso fue lo que ya ya hicimos al comienzo ahora este coseno va a pasar arriba por ley de extremos internos esto me queda límite cuando x tiende a cero ¿de quién? de 9x cuadrado coseno por coseno me da coseno al cuadrado de x sobre 4 seno de x como el seno está abajo y el seno de cero pues se me indetermina y me multiplica esto ahí tengo que mirar cómo cancelar debo mirar cómo cancelar ese seno cómo cancelar el seno de x entonces miren que aquí me aparece algo que tiene un cuadrado el coseno cuadrado de x y de las funciones que yo les expliqué acá tenemos una que tiene el coseno cuadrado ¿sí ven? vamos a hacerla vamos a utilizar esa función retomemos esa función que tenemos que 1 es igual a seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x como yo tengo aquí en este caso es coseno cuadrado de x y no 1 pero reemplazo de acá y digo que es coseno cuadrado de x igual paso me queda aquí el 1 y ese seno que está sumando lo paso al otro lado a restar menos seno cuadrado de x claro entonces arriba ya voy a cambiar ese coseno lo voy a convertir en seno y de alguna manera se me va a cancelar con este seno de acá vamos a hacerlo entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 9x cuadrado coseno ah perdón aquí ya este coseno cuadrado lo voy a cambiar por esto ¿listo? 1 menos seno cuadrado de x sobre 4 seno de x multipliquemos este por este y este por este me quedaría límite cuando x tiende a 0 de quien de 9 por 1 9x cuadrado menos 9x cuadrado por seno cuadrado de x entonces serían menos 9x cuadrado seno cuadrado de x todo eso sobre ya negrito ya vamos a hacer 4 seno de x listo ahora lo que voy a hacer en este momento es separar bueno este cuento miren que este 4 ahí realmente me estás haciendo como nada me estás haciendo un estorbo ahí pero bueno vamos a desacancelar esta indeterminación voy a sacar este 9 y este 4 listo no es necesario pero dejémoslo ahí más bien no, no va a ser pasos adicionales olviden lo que dije de últimos ahora voy a coger y voy a separar esto en dos fracciones es una resta le voy a decir esto límite cuando x tiende a 0 de 9x cuadrado sobre el denominador 4 seno de x listo menos voy a poner aquí un paréntesis grandísimo 9x cuadrado seno cuadrado de x sobre 4 seno de x listo esto no lo entendieron no esto es esto es simple o sea simplemente es moverse acá ahí seno de x simplemente separé la fracción es como si ustedes tienen 3 menos 4 sobre 2 eso lo pueden separar como 3 medios menos 4 medios eso fue lo que hice acá pero hagan de cuenta que el 2 es este cuento el 3 es este cuento y el 4 es este cuento y lo separé así listo y el límite pues ya serían dos límites diferentes que voy a calcular noten que aquí en este elemento tengo un seno abajo y tengo dos senos arriba entonces cancelo este seno con este cuadrado y me queda solo un seno arriba y me quité el problema del seno de abajo para esa expresión entonces vamos a mirar como me quedaría igual al límite cuando x tiende a 0 de 9x cuadrado sobre 4 seno de x me van a decir venga profe usted que hizo ahora se enredo más menos 9x cuadrado sobre 4 seno de x aquí arriba me quedó un seno y aquí abajo me quedó un seno pero muchachos si ustedes se devuelven yo les dije que uno sobre chan 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 ¿qué la hice? no la veo no la veo no la veo no la veo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿unos seno? ¿uno sobre seno de x? ¿sí? no, 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 no espero que estoy buscando ya, ya la encontré ah, veala acá uno sobre ya cosecante entonces miren aquí tengo uno sobre seno de x voy a factorizar en que eso tiene 9x cuadrado sobre 4 lo voy a sacar de acá de este límite porque me estorba 9x cuadrado sobre 4 ¿sí? límite cuando x tiende a 0 simplemente estoy sacando el factor común acá y lo saco del límite abro paréntesis y aquí me queda arriba un 1 ¿sí? y abajo me queda un seno de x menos arriba me queda únicamente un seno de x pues miren que eso sí lo puedo resolver ¿por qué? noten una cosa seno de x sería seno de 0 y seno de 0 es 0 y no se me indetermina pero ustedes me dirán profe 1 sobre seno de x aquí pasa algo y es que 1 sobre seno de x yo les dije que era ¿qué valor? 1 1 1 1 creo que es 1 1 sobre seno de x ¿cuál es? acá ¿qué función trigonométrica? de acá de esa tablita coseno de x coseno de x coseno de x coseno de x coscante 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 de x es 1 sobre seno de x y como así ya se fue a 0 y el coscante de x pues imagínense es 0 el límite es 0 y pues 9x al cuadrado sobre 4 por 0 pues esto todo es 0 listo profe ¿todo eso para que me de 0? sí realmente eso es lo bonito de las matemáticas mucha gente dice yo hago mil operaciones para que me de 1 o 0 pero esa es la idea ¿cómo funciona el computador? a partir de 1 y 0 binario oh profe no lo sabía listo muchachos a ver ¿qué otro límite así me puedo inventar acá? déjemosla hasta ahí esos límites ahí trigonométricos pues yo creo que ya con esos es jugar es jugar que den vueltas que cambien las tangentes que cambien los senos que cambien los secantes como estos ejercicios no creo que haya más difícil al final miramos a ver si hacemos algún tipo o algo por lo menos el de pi el de pi toca aplicar una identidad trigonométrica listo entonces entonces tienen x menos pi creo que es el cuento ya miro tienen que hacer un cambio de variable también ahorita les doy tips ese ese ya lo hice apliqué la fórmula apliqué las entidades secante uno sobre coseno y tangente x seno sobre coseno ok ¿cuánto te dio? cero ¿cero te dio ese límite? sí señor bueno voy ¿sabes que voy a hacer un ejercicio? porque creo que me faltó una identidad voy a hacer un ejercicio para eso y ya los otros son de aplicaciones a trozos esos sí son fáciles yo ahorita les digo cómo se hacen esos del quinto punto y ese estaba mirando ese ejercicio 3 del estudiante 3 y tiene ahí un detallito ahí que es que es incómodo entonces mejor les ayudo con ese ejercicio entonces voy a cambiarlo no sé voy a poner que es a calcular el límite cuando a ver uno parecido a ver por ejemplo cuando x tiende a pi hagámoslo así de coseno de x sobre x menos pi miren esto es complicado entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es un cambio de variable vamos a bueno vamos a aplicar aquí en este ejemplo vamos a aplicar una identidad que es la identidad de ángulo doble que se me había olvidado o bueno la suma de dos ángulos que dice que seno de a de a más b es igual a seno de a por coseno de b más seno de b coseno de a y la otra me dice que bueno ya ya hay una que es para coseno no me acuerdo creo que es va a mirarla el coseno que es así no me acuerdo a ver como era coseno de a más b para coseno de a y para coseno es así coseno de a más b es igual a coseno de a coseno de b menos seno de a seno de b listo muchachos entonces miren esto entonces lo que voy a hacer es cambiar la variable vamos a llamar una variable u ya que hemos llamado todo u si vamos a decir que mmm a ver es que no quiero enredarlos permítanme un segundito limítanme un segundito y ¿qué ? ¿qué lo 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 es c lo lo Gracias. Bueno, ya creo que ya sé cómo explicárselos aquí. Bueno, vamos a hacer como unos límites indirectos, ¿sí? Unos límites indirectos para hacer este cambio de variable. Eso solo aplica para estudiante 3, ¿listo? Entonces, miren, fácil. Vamos a definir esto de la siguiente manera. Entonces, tenemos x menos pi, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar que u es igual a x menos pi, ¿sí? Y vamos a decir que, para dejarlo en términos de x, pues que x va a ser igual a u más pi, ¿sí? Eso me lo entienden, ¿no? Simplemente voy a cambiar la variable. Ya les explico acá. ¿Qué pasa con x? Si x tiende a 0, miren que u tiende a pi, ¿sí? O sea, si x es 0, u tiende a valor de pi. Y que si x tiende a pi, pues entonces t tiende a 0. Bueno, x tiende a 0. Bueno, eso es algo sencillo. ¿Para qué hago este cambio? Para utilizar esta propiedad, ¿listo? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar esta propiedad. Como tengo cosenos, entonces lo que voy a escribir es esto en términos de cosenos. Yo voy a decir esto, ¿qué es? Coseno de t más pi, de u más pi, es igual a coseno de u, coseno de pi, menos seno de u, seno de pi. Listo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Coseno, seno, 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 sí. Esa identidad sí la escribí bien. Coseno sí la escribí bien. Vale. Entonces, ahí con esa identidad trigonométrica, ¿cómo la tenemos? Vamos a tener que seno de, bueno, en este caso, coseno de x, sobre x menos pi, va a ser lo mismo que escribir, miren, x menos pi, bueno, el límite, aquí se me lo voy a escribir al límite. Aquí, entonces, el límite, cuando x tiende a pi, aquí no he hecho nada, simplemente voy a hacer el cambio de variable. Aquí sería, coseno de x, pero x es u más pi, coseno de u más pi, sobre x menos pi, pero x menos pi, ¿quién es? U. Entonces, esto me queda, coseno de u más pi, sobre u. Listo. Eso es lo que yo he necesitado. Ahora, con ese cambio de variable, ya puedo aplicar esta identidad trigonométrica, y darme cuenta que me da. Que ya me estoy quitando una indeterminación con ese pi. Entonces, ¿me quedaría? Aquí, pues el límite, cuando x tiende a pi, de, coseno de u, cambiando esto por acá, coseno de pi, menos seno de u, seno de pi, todo eso sobre, u. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Sí, sí me dice entender, es que ahí es enredadito. O sea, aplicamos esta, esta de ángulo, de suma de dos ángulos. Esta es una propiedad. Esta sí no me acuerdo cómo es mostrársela. Pero bueno, tenemos este límite, ¿no? Lo único que voy a hacer es un cambio de variable otra vez. Llamo u, igual a x menos pi, porque si reemplazo aquí el pi, pi menos pi me da cero, ¿no? Entonces, cambio la variable y digo, ah, bueno, x es igual a u más pi. Es lo único que hago. Y entonces, evalúo los límites. Entonces, como cambio x, por u más pi, ¿cierto? Entonces, aquí me va a quedar una suma de dos ángulos para el coseno. Y por eso se me reemplaza todo esto. Y con el u, ya no voy a tener el problema de la indeterminación. Aquí es 1. Aquí esto se convierte en 1. Y le puse aquí x. Si cambio variable x, cambio variable u. Pues aquí ya no va a tener problemas. Ya lo puedo evaluar. Sencillo. Sencillo. Ya lo puedo evaluar de la manera más simple que haya. Entonces, voy a aplicar acá. Sería límite de cuando u tiende, ah bueno, esto tiende a aquí no me quiero enredar, no me quiero enredar. ¿Cómo les explico acá? ¿Se acuerda que yo les estaba diciendo miren, ¿qué pasa si x otra vez? Voy a anotarlo más bien. Si x tiende a 0, entonces t tiende a pi. Eso se los había dicho, ¿no? Si x tiende a 0, pues yo hice t, me enamoré la t. u tiende a pi. Hagan de cuenta que aquí pues esto es 0, pues me da menos pi, tiende a pi. Y en caso contrario, ¿sí? si x tiende a pi, si x tiende a pi, entonces u va a tender a 0. Como en este caso, en este caso u no me va a tender a pi, me va a tender a 0. Entonces aquí u es igual a 0. Entonces estoy cambiando este límite de pi a 0. Eso lo van a, eso es lo que vieron por allá con el leopital y esas cosas. Por ahí lo vamos a ver en el otro corte, ahorita en la otra unidad. Pero bueno, simplemente es cambiar este límite por 0. Es cambiar este límite por 0. Y vamos a tener otra indeterminación por ahí. Pero ya la vamos a concluir. Entonces miren lo que queda acá. Entonces me quedaría acá. El límite cuando u tiende a 0 de arriba, coseno de u, coseno de pi sobre u menos el límite de u cuando tiende a 0 de seno de u, seno de pi sobre u. Pero noten algo bonito, que coseno de pi es un número. ¿Sí? Entonces calculen el coseno de pi. ¿Cuánto les da el coseno de pi? No me acuerdo cuánto da el coseno de pi. ¿Sí? A ver, calculadora. Gracias. El coseno de pi a mí me da Ah, tengo que pasarlo en radianes, ¿no? Entonces sería coseno 0.9998, o sea, 1. Y coseno, listo. Entonces ese es un valor, ¿no? Bueno, es un número. Lo voy a poner aquí afuera, ¿listo? Para no poner 0.998. Voy a poner aquí coseno de pi límite cuando u tiende a 0 de coseno de u sobre u menos seno de pi lo saco también acá, porque seno de pi también es un número. De límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Pero seno de u sobre u es 1. Y el límite de 1 es 1, entonces aquí ya me queda seno de pi. y cuando nosotros tenemos esperen a ver coseno de x sobre x cuando nosotros cuando nosotros tenemos el coseno el coseno para esa función de coseno de x sobre x no existe, ¿sí? O sea, ese límite no lo podemos evaluar. Entonces, todo este límite no existe. Sí, esto no existe acá. Profet hizo todo eso, miren, muchachos, me compliqué, lo sé, pero es con un solo propósito. Si ustedes cambian aquí el seno de x y lo resuelven tal cual les estoy diciendo acá, no van a aplicar esta de cosenos, ¿sí? Van a aplicar esta de senos y esa de senos le va a dar menos 1. Si les da menos 1, les quedó bien. Este ejercicio es un poquito complicado, tiene un buen nivel, no lo voy a negar. Entonces, háganlo, si tienen problemas me avisan, voy a ser muy flexible con ese ejercicio, con los que no, vas a decir en alzipas, realmente. Yo sí soy muy honesto. Entonces, listo, muchachos. ¿Qué más nos queda mirar? ¿Preguntas? Las de aplicación. Bueno, de aplicación. Vamos a mirar qué son las de aplicación. A ver. Estudiantes. Estudiantes. Es que realmente, realmente no, ese sí no lo, ese sí no lo he ni investigado, no, ese sí no sé. A ver, ¿aquí qué estudiantes tenemos? Dos. Dos. Tres. Dos. Tres. Tres. ¿Quién es estudiante 1, diga yo? Francisco. Sí, Estudiantes 2, ¿quién es? Juan Sebastián. Viviana. Ah, entonces, Francisco, Juan Sebastián y Viviana. Estudiante 3. Marcela. Bueno, entonces, definitivamente, estudiante 4. Estudiante 5. No hay. Listo, entonces, definitivamente, vamos a hacer, les voy a explicar cómo desarrollarlos. Los, los estudiantes 1, 2 y 3. Dímelo. Si, si, si alcanzamos, si no alcanzamos a tres, no importa. Dejemos solo estudiantes 1 y 2. Qué gente tan odiosa en este grupo, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, muchachos, bueno, vamos a jugar con este. Entonces, es una posibilidad. Ya vi que el estudiante 3 lo estaba complicando y por eso estaba diéndolo ahora, ¿cierto? Entonces, hagamos, este estuvo duro, este estuvo duro, duro, duro. Este ejercicio no estaba simple, realmente no estaba simple. Y es que voy y le pongo un coseno, pero se lo hace con un seno y es fácil. Háganlo con seno y dirán que es facilísimo, con seno. Pero yo me pongo un coseno acá. Bueno, en fin, para no hacer ese trabajo, como decía. Ahora ese sí no me va a complicar. Entonces, los de aplicación dice, para la siguiente función a trozos, g de x es igual a, bueno, a x más b, x cuadrado menos 2, menos 2x más a, y si x es menor o igual que menos 2, si menos 2, menor que x, menor o igual que 2, y x mayor que 2, ¿cierto? Se pide determinar los valores de a y b, entonces no sabemos cuánto vale a y cuánto vale b. Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Y debe cumplirse que, el límite, cuando x tiende a menos 2 de g de x, es igual a 2. Eso es así, ¿cierto? Eso es lo que dice el ejercicio. Bueno muchachos, es muy fácil, realmente es muy, esto sí es muy fácil, créanme, entonces lo que ustedes tienen que hacer, es evaluar el límite por izquierda, y por derecha, como se los había enseñado, y entonces igualamos, entonces para hacerlo, voy a borrar estas cantidades, y lo voy a hacer diferente, entonces voy a poner acá, x menos b, x cuadrado, más 2, y menos 2x, más a. ¿Listo? Entonces, y voy a decir que el límite, cuando x tiende a menos 2, de g de x, que esta es mi función, es igual a 2, bueno a 3, cambié muchísimo el ejercicio, entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Sencillo muchachos, miren, vamos a evaluar, los límites por izquierda, entonces vamos a evaluar primero, el límite, cuando x tiende a, menos 2, este es un menos 2, a menos 2 por izquierda, tenemos la función g de x, y ese es el valor que nos están dando, que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, es 3, entonces vamos a utilizar esta ecuación, entonces simplemente, k reemplazamos por el valor que me da límite, es decir, límite, cuando x tiende a menos 2 por izquierda, de x menos b, y pues simplemente reemplazo la de x por acá, entonces esto me quedaría, menos 2, menos b, ¿si ven? ya, simplemente reemplazar aquí la de x, y ya, se acabó, ya calculé el límite, como no sé el valor de b, pues lo dejo quietecito, entonces esta es mi primera ecuación, esto es lo primero que voy a guardar, ¿hasta ahí me van entendiendo? Simplemente evalué el límite por izquierda, no, otra vez, bien, tengo que coger, recuerden, recuerden lo que yo les expliqué en la clase pasada, ¿cierto? eso si se acuerdan, o sea, ayer, imposible, que tiene que ir por izquierda, y por derecha, entonces miren que nos están diciendo, que el límite cuando x tiende a menos 2, es decir, entre acá y acá, ¿si ven? entre acá y acá, entre acá y acá, es igual a 3, en este ejemplo, en mi ejemplo, en mi ejemplo raro, entonces, lo que yo voy a evaluar son, los límites, por los extremos, y por, extremo izquierdo, y extremo derecha, en este caso, pues yo voy a mirar, voy a evaluar el límite, cuando x tiende a menos 2 por izquierda, ¿no? es que este, verdad, por eso es que a mí no me gusta ponerlo ahí, porque uno se enreda, aquí, me gusta ponerlo aquí, x por izquierda de menos 2, y uno piensa que eso es un negativo, que tiene el menos 2, no, eso es menos 2, entonces, por izquierda, de menos 2, pues simplemente, despejo la x, y se me queda menos 2 menos b, como b no conozco, aquí no se me determina, no pasa absolutamente nada, queda así, ¿listo? Evalué para este límite, por izquierda de menos 2, ahora, voy a hacer lo mismo, pero con el límite, bueno, el límite, cuando x tiende por derecha, de menos 2, ¿listo? Lo mismo, entonces, por derecha, ¿cuál de las tres funciones, sería? Recuerden, miren, aquí tengo el menos 2, por izquierda, ¿cuál sería la que? menos 2x más a, no, x mayor a 2, a menos 2, pilas, a menos 2, entonces, el que sigue, que sería a menos 2, sería esta función, muchachos, miren, ¿sí ven? Esta también tiene menos 2, miren que esta no tiene menos 2, esta no tiene menos 2, esta sí, entonces, aquí sería el límite, x por derecha, de menos 2, de la función que tiene el otro, menos 2, es decir, x cuadrado más 2, despejo, entonces, me quedaría aquí, menos 2 al cuadrado, más 2, y eso es igual a, menos 2 al cuadrado, 4, ¿cierto? más 2, 6, entonces, aquí ya tengo un 6, de una, de una, un número, eso me encanta, y según lo que les expliqué ayer, el límite por izquierda, tiene que ser igual al límite por derecha, ¿listo? y ya tengo las respuestas, miren, esta de acá, es la respuesta por el límite de izquierda, y esta de acá, ¿qué le dicen? esta de acá, es la respuesta del límite por derecha, y como a es igual a a, Pedro es igual a Pedro, pues, menos 2, ay, espejo acá a la B, entonces, aquí me quedaría, bueno, este menos, yo lo paso a sumar al otro lado, y me queda menos B, es igual a 6, más 2, eso, pues, me queda que menos B, es igual a 8, pero, pues, paso este menos al otro lado, y me queda que B, es igual a menos 8, ya tengo el valor de B, si lo ven, ya tengo B, ya, ya lo ven, ya, ya lo veo, ahora, mmm, mmm, ahora tenemos que calcular, el valor de A, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor de A? Póngale aquí, A, entonces, el valor de A, el valor de A, lo vamos a calcular de la siguiente manera, mmm, entonces, miren que, tenemos que evaluar, otra vez, este límite por derecha, este límite por izquierda, como hicimos este, este pedazo de acá, ¿sí ven? Lo mismo que hicimos acá, pero entonces, ahora, para los casos de 2, eh, que serían los, los, los valores de, que, que me representan la función, ¿listo? Que serían los, que me representan la función, mmm, a ver, entonces, debe que cumplirse, ah, bueno, aquí yo le puse un, que se tiene que cumplir a G, X, tiende a menos 2, bueno, esto, esto olvidenlo, porque como yo no lo puse, que se tenía que cumplir, entonces, eso olvidenlo, es igual, o sea, en mi caso, pues se me cumplió, que es igual a 8, a menos 8, ya olviden eso, es como no me sabía el número, como cambié aquí las ecuaciones, entonces, ustedes, por ejemplo, el límite para la primera parte, el ejercicio 1, les tiene que dar aquí 2, eh, bueno, ah, se tiene que cumplir, que es 2, perdón, vamos a poner ahí, a mí también ya me abrió la cabeza, no se preocupen, miren, otra vez, hasta aquí me han entendido, ¿cierto? hasta aquí vamos bien, ya encontramos el valor de b, eso está bien, ya que yo había puesto un 3, ¿sí? pero yo me lo inventé, ese es el problema, cuando no se inventan los ejercicios, que a veces las cosas no salen tan bonitas, esta es una condición, ahí en el ejercicio, les dan una condición, ¿no? que el límite cuando x, tiende a menos 2, de gx, tiene que ser igual, a un 2, ¿cierto? eso les sale, ¿cierto? ¿o será que es que yo estoy mirando un ejercicio que no es? vale, profe, ¿me confirman? yo tengo que, dice, se pide determinar los valores de a y b, que hacen que la función sea continua, debe cumplirse que, el límite cuando x, tiende a menos 2, de gx, es igual a 2, ¿es correcto? no, ah, ok, no tenemos la función, entonces estoy mirando una cosa que no es, no, no aparece, ok, perfecto, mejor, ya, ya, listo, olvídelo, todo estaba bien, me toca recortar ese video ahí en ese pedazo, estaba bien, estaba bien, ¿listo? no, es que estaba mirando un ejercicio que no era, me suele pasar, ya, esto, esto, hasta aquí no ha pasado nada, vamos bien, ahora hacemos exactamente lo mismo muchachos, pero entonces para el otro límite, no más, eso es todo lo que toca hacer, entonces, aquí ya pasamos de menos, de menos 2 y menos 2, ahora vamos a hacerlo con 2 y 2, entonces vamos a mirar, el límite, cuando x, por izquierda, tiende a 2, miren el otro límite que tenemos acá, de g de x, pues va a ser igual al límite, cuando x tiende por izquierda, de 2, de x cuadrado, más 2, ¿sí? por izquierda, tiende a esta función, entonces despejo, pues sería aquí 2 al cuadrado, 4, más 2, eso es igual a 6, ahora hago que el límite, cuando x tiende por derecha, a 2, ¿qué función sería? la que tiene la a, es decir, el límite, cuando x, por derecha, tiende a 2, de menos 2x, más a, igual, entonces despejo acá, menos 2, por 2, más a, eso me queda como, menos 4, más a, ya tenemos eso, entonces simplemente, decimos que como, los límites por izquierda, y por derecha, tienen que ser iguales, entonces yo digo que, este 6, es igual, a menos 4, más a, paso este menos 4, al otro lado, y me quedaría 6 más 4, igual a a, entonces, a es igual a 10, y ya, carajo, si bien me confundí, por esa cosa, yo que estoy viendo, profe, yo, yo tengo una inquietud, señor, eh, referente, a los, menor o igual, o menor, acuérdese, que usted en los intervalos, colocaba, que, entre paréntesis, menos infinito, coma 3, y el corchete, cierto, ajá, cuando era menor, o igual, o sea, que tomaba desde el valor, de menos 2 también, ajá, correcto, sí, para poder hacer el intervalo, pero mira que eso depende más, es en la parte gráfica, para saber dónde conecta, y toca la gráfica, en este caso, en este caso, solamente es, identificar a, los valores de a y b, y este es el video, que hay que subir, explicando, este procedimiento, es lo que entiendo, correcto, eso, no hay que hacer gráfica, no, yo no veo que, esto hay que hacer gráfica, me dicen, es que yo estoy viendo, como una guía vieja, sí, si toca hacer gráfica, ah, bueno, pero ya saben, cómo hacer el trozo, no, es sí, ah, tengo que hacer gráfica, sí señor, y su respuesta en geogebra, ajá, y la respuesta en geogebra, recuerden que aquí en la guía está, sí, x, pues si son tres funciones, pues usted le pone acá otra vez, coma, si x es tanto, entonces, aplicar ese condicional, al que les enseñé ayer, ¿listo? sino que es que, la inquietud mía, como aquí son tres intervalos, sí, lo que ustedes, lo que muestran acá, y los tres intervalos, al final, eso, los tres intervalos, yo me estaba guiando, era por el, menor o igual a menos dos, que sería por la izquierda de x, eso, eso es lo que me tiene un poquitico, como confundido, a diferencia del último, que es x mayor a dos, que sería hacia el lado positivo, ok, hagámoslo, entonces miren, aquí, entonces recuerden que es que me toca partir aquí la pantalla, ay tan feo esto que pasó, aquí, eso, hay que, borrar, ahí recarguemos, abandonar páginas, entonces, en el intervalo, ¿cómo sería? entonces miren, sí, en mayúscula, ¿no? sí, condición entonces, aquí me dice la condición, ah bueno, primero se tuvieron que encontrar el valor de a y el de b, ¿no? antes de hacer la gráfica, eso sí que queda muy claro, porque si no, se confunden, primero encontrar el valor de a y b, entonces me dicen, x menos b, ¿b cuánto me dio? menos ocho, si, si, ¿cómo era? no me olvidé, si, x, es menor, o igual, a menos dos, menos dos, entonces, ahí está, x me quedó mayúscula, que me toque aquí la minúscula, si no, no la detecto, entonces, coja, x menos, menos, el valor que me dio, menos ocho, ¿no? listo, coma, b es menos ocho, ¿no? este es el b, ahora, el otro es, si es, x menos dos, menor, que x, menor, o igual, que dos, a dos, entonces, me quedaría, x, al, cuadrado, más, más dos, coma, y la tercera condición, si x, es mayor, que dos, que dos, entonces, menos dos, por x, más a, que a, ¿cuánto me dio? diez, más diez, entonces, ¿cómo me da esa gráfica? y ya la tengo, ¿no? Así es que se escribe el condicional, ¿listo? Entonces, lo voy a, entonces, si quieren, es condicional, se los, lo voy a, ay, que es así, así, shot, ay, no, que es aquí, 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 entonces, el condicional, nos queda una cosa, si voy a, quitarle aquí, la función f de x, ay, Dios, ¿será que lo puedo pegar aquí directo? no, ay, sí, sí, lo voy a pegar aquí directo, es aquí, el condicional, sería este, pegué, acá, ese sería el condicional, para GeoGebra, listo, listo, ustedes ya saben, cómo escribir el condicional, bueno, no me lo copio completo, lo que veo, vale, voy a dejar la pereza, y lo voy a copiar, listo, ay, no, 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 bueno, esto era como, tres condicionales, sí, x, menor, o igual, a dos, coma, es x más 8 menos 2 menor que x menor o igual que 2 creo que es coma x cuadrado coma y acá x mayor que 2 coma menos 2x más 10 listo ese sería el condicional y la gráfica dímelo ese más del 8 no se entiende en donde le escribiste ah ok este no parece un más ahora sí ahora sí gracias listo y ya estoy cansado muchachos hoy sí me cansé ya voy negro bueno ese es el de estudiante 1 el de estudiante 2 exactamente igual pero entonces aquí tienen la función a más b el de 2 se hace exactamente igual 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 se evalúa por izquierda se evalúa por derecha y se obtienen y se obtienen tres ecuaciones y se mira cuál es el valor de 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 b se lo podemos hacer voy a hacerlo pero sin gráficas ¿vale? copiamos ¿qué hora son? tranquilo las 9 bueno último ejercicio último ejercicio que ya estoy la 920 vamos a ver acá bueno vamos a inventar unos rapidito muy parecidos voy a hacerlos paralelamente hemos dicho ejercicio ins Estudiante 2 y ejercicio Insudiente 3 si se dan cuenta aquí es lo mismo voy a tomar uno igualito f de x igual entonces voy a poner aquí únicamente pero el ejercicio del estudiante 2 y 3 es muy similar o sea yo creo que un buen ejercicio bien explicado funciona para los dos así es al contrario el de estudiante 1 se parece al de estudiante ay espérate no me entiendo no 2 y 3 son similares son como similares 2 y 3 si 2 y 3 son similares un buen ejercicio bien explicado y ya bueno está bien entonces hagamos ese ya porque si ya también estoy cansadito yo les hago caso ustedes son los que van a tener entonces bueno bien explicadito me va a tomar la paciencia voy a hablar suave para que se sea más romántico gracias entonces f de x no mentiras f de x voy a ponerle aquí x más 2 para x menor a 1 no sé a x menos b para 1 menor o igual que x menor que 4 no sé no sé y aquí 9x para x mayores o iguales a 4 entonces cálculo entonces el paso 1 es calcular los límites para esto me está diciendo calcular límites por izquierda y por derecha de 1 y límites por izquierda y por izquierda de 4 entonces límite por izquierda por izquierda cuando tiende a 1 de la función f de x lo primero que tengo que calcular después tengo que calcular el límite para x para x por izquierda cuando tiende también a 1 para derecha por derecha de f de x entonces seleccionemos las funciones entonces para el primer caso por izquierda sería x más 2 entonces cogemos que haría acá límite cuando x por izquierda tiende a 1 de x más 2 sería igual a reemplazar este x por 1 sería 1 más 2 igual a 3 listo ya tengo el primer número ahora límite por derecha cuando tiende a 1 de ax más ax menos b sería la función por derecha porque también contiene el 1 pues sería igual a reemplazar este 1 en esta x y me queda a por 1 menos b es decir a por 1 a menos b listo bien ahora vamos por el límite del siguiente corte que sería el de 4 ahorita hacemos las o bueno hagámoslo de una vez acá entonces nosotros sabemos que este límite de acá tiene que ser igual a este límite de acá ¿cierto? porque estamos evaluando en el mismo punto ahí es decir que 3 que me dio este primer límite pues tiene que ser igual a a menos b voy a guardar esta ecuación ¿listo? la voy a guardar ahí en el baúl de los recuerdos ahora voy a hacer para el caso de 4 voy a hacerlo para el caso de 4 ¿cómo voy a hacerlo para el caso de 4? simple pues hago exactamente lo mismo límite x por izquierda cuando tiende a 4 de f de x y límite por derecha cuando tiende a 4 de f de x es decir para izquierda cuando tiende a 4 tendría ¿qué función? miren por izquierda a 4 a x menos b es decir el límite cuando x por izquierda tiende a 4 de la función f de x es a x menos b y si reemplazo la x me quedaría a por 4 menos b es decir a por 4 me queda 4a menos b ¿listo? ahora para el caso de derecha pues me dice que va a ser el límite cuando x por derecha tiende a 4 de 9x es decir 9 por 4 y 9 por 4 36 36 muy bien y tenemos aquí que este límite de acá aquí está ahí este límite de acá tiene que ser igual al límite de acá es decir que en este pedazo tengo que 4a menos b 4a menos b tiene que ser igual a 36 ¿listo? entonces miren que esto es pura álgebra lineal tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas ¿listo? aquí tengo la incógnita a y b y aquí tengo a y b ¿sí ven? entonces escribimos esto en un sistema de ecuaciones lineales ¿cómo lo escribo? a menos b es igual a 3 y aquí sería 4a menos b es igual a 36 cojo cualquiera de las dos ecuaciones ustedes pueden utilizar muchos métodos pero pues aquí esto el método más fácil es despejar y escribir en términos de 1 entonces voy a coger la ecuación 1 voy a llamar voy a coger la ecuación 1 y voy a despejar cualquiera cualquiera ¿cuál quiere? ¿en a o b? ¿cuál despeja? a b es más fácil ¿no? no igual a menos b igual a 3 ¿sí ven? a menos b igual a 3 entonces despejemos a a es igual a 3 paso este menos a más a 3 más b y esa la voy a llamar como la ecuación 3 la ecuación 3 la introduzco en la ecuación 2 ¿cierto? está despejada porque ya conozco el de a y con eso muchachos lo que estoy haciendo es dejando esta ecuación solo en términos de b me quedaría 4 veces a ¿pero a quién es? 3 más b menos b igual a 36 ¿sí o no? ahora me sería me tocaría multiplicar 4 por 3 12 más 4 por b 4b menos b igual a 36 este 12 que está sumando lo paso a restar al otro lado y me queda 4b menos b igual a 36 menos 12 ¡shuuu! y miren que 4b menos b es lo mismo ¿no? 4b menos 1b me da 3b igual 36 menos 12 me da 24 24 y ahora este 3 lo paso a dividir y me quedaría que b es igual a 24 tercios a 8 ¿listo? es decir 8 por 3 8 b igual a 8 excelente ¿listo? y pues de la primera ecuación vuelvo a la primera la primera me dice que a menos b es igual a 3 ¿cierto? entonces a es igual a 3 más b es decir que a sería igual a 3 más 8 y 3 más 8 es 11 ¿listo? así se hace ese ejercicio ¡Uf! ¡Récord! ¿sí pasas tan largo muchachos? gracias gracias bueno ahí les ayude gracias ahí perdón por ese ejercicio de muchas gracias me embolate ahí tontís mente entonces les voy a mandar ya la la presentación y esperar a ver que no me quede otra vez dormido y y les envío la grabación la subo de una vez y bueno bueno muchachos no a ustedes gracias totales y nos vemos bueno me pregunté por whatsapp cualquier duda bueno y ahí les estoy ayudando feliz noche profe mil gracias vale muchachos muchas gracias bye bye feliz noche para todos feliz noche feliz noche para todos feliz noche profesor muchas gracias chao vale pues chau chau